Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Paula, Paula Bruki y bienvenidos otro día más a mi canal. Ya tocaba un poco de maquillaje otra vez en este canal, así que hoy os traigo el maquillaje de primavera-verano. Más primavera que verano. Es un maquillaje súper fresco, sobre todo súper luminoso. En este maquillaje voy a utilizar la Beautiful Box que me han enviado, que es esta de aquí, es la edición de Macarón. Es la... sí, Macarón Gloss Saga. También viene con el desmaquillante de L'Oreal en crema. Voy a enseñaros lo que hay dentro. Esto así y... Entonces, lo que son productos los vais a ir viendo en el vídeo, pero os hago así un resumen. Aquí tenemos, por una parte la parte de cosmética y la otra un... como una demostración, pequeño bocado, de lo que sería la Tasty Box. Lo primero que vemos son dos macarones, un rosa y un amarillo. El amarillo es un cacao y el rosa son unas perlas iluminadoras. Luego nos viene el delineador boli, que tiene una punta muy fina y muy fácil de usar. Un pinta uñas, tono rosita. Y por último, un cacao con protección solar. No me enrollo más y si queréis ver este maquillaje que llevo tan fresquito, os dejo con el vídeo. Esta vez voy a hacer el vídeo hablando, no voy a hacer voz en off. Prefiero hacerlo así con vosotros. Vamos a empezar con la cara. Como sabéis, no me pongo base, lo digo en todos los vídeos. Solamente voy a utilizar correctores. Ya me he puesto la crema hidratante. El primero que me pongo es el verde en las posibles manchitas de heridas. Lo enseño en todos los vídeos. Este no me acuerdo de dónde era. Creo que era de Catrice, puede ser. Me suena. La verdad es que ahora tengo muchos granitos y muchas rojetes. Así que me paso un rato así. Lo primero que hago es como que corregir los colores de la cara y luego aplico los correctores. Porque como no uso base, pues me interesa tener los tonos neutros, para decirlo de una manera. Y ahora desde hace poco estoy usando también este corrector de Aven, que es salmón totalmente, naranja. Pero es más salmón de lo que sale aquí. Porque últimamente voy muy cansada, duermo hiper mal. Y la verdad es que necesito... Es que no se está viendo nada en la cámara, nada de nada de nada. Pero es totalmente naranja. Totalmente naranja. Vale. Una vez que he puesto el naranja, paso al borrador de Maybelline. Como ya sabéis. Y me lo pongo en la zona de las ojeras, haciendo un triángulo. En la manchita de la piel. Y en otros sitios que tenga cosas. El segundo corrector que utilizo es el de NYX. La mancha, por supuesto, también. Ahora, con la paleta de contorno de Wet n' Wild, que os enseñé en el vídeo favoritos. Una suscriptora me dijo que ella utilizaba mucho el iluminador para sellar el corrector. Y dije, pues voy a probarlo. Pues ahora siempre lo hago así, ¿vale? Entonces, antes de ponerme los polvos compactos, cojo la parte de iluminador y me sello lo que es la zona de las ojeras. De la mancha. O sea, donde haya puesto más corrector. Y queda muy bien. Entonces, una vez ya lo he puesto, entonces sí, pongo los polvos compactos. Que son los de Bourjois. Una vez tengo esto, utilizo la paleta de contorno también. Pero con el tono oscuro. Y doy un poco de forma a la cara. Antes de seguir, voy a pasar a utilizar la cajita y voy a utilizar el hidratante de labios. Este de aquí, que es un macarón amarillo, ¿vale? Es que me muero yo de amor. Así que me lo pongo para que vaya haciendo efecto. Siguiendo con los ojos, voy a utilizar la pre-base de ojos de Too Faced. Listo. Voy a utilizar esta paleta de Tarte. Porque tiene unos colores que me parecen muy primaverales. Primaverales. Y son estos de aquí. Entonces, antes de ponerme las sombras en polvo. Ahora estoy... Así por el verano me gusta mucho darle un color suave y brilli, brilli al ojo. Y utilizo este lápiz de Kiko, que es una sombra en crema que enseñé en uno de los tutoriales de Halloween. Que es el número 05 Stick, Long Lasting Stick de 8 horas, bla, bla, bla. Y me lo pongo solo en el centro del ojo. Y lo difumino a toquecitos, pero muy suave porque si no se va. Bueno, cojo este tono salmón. Bueno, salmón. Lo veis vainilla, pero es salmón, ¿vale? Y lo pongo a los lados. ¿Vale? Lo juntamos un poco para que quede, pues... Con este, que es más clarito. Y tiene un poco de brillantina y no se ve. Lo cojo... Lo pongo justo en el centro de la sombra en crema que he puesto antes. Justo en este tono topo clarito. Para marcar un pelín la cuenca. Pincel en... De boli. Cojo este tono que es un dorado marrón. Y lo pongo a rán de las pestañas. Por debajo, perdón. O sea, debajo de las pestañas. Inferiores. Porque le da profundidad a la mirada. Y lo subo un pelín. También viene el delineador de Essence. Que, de hecho, antes de utilizar los que utilizo ahora, son los que siempre utilizaba. Así que eso. Hago un delineado muy, muy, muy fino. Pero muy fino, ¿vale? Lo más fino posible. Como veis, la punta del delineador de este Essence es hiper fina. Así que nos va genial para lo que queremos conseguir. Que el último paso para los ojos es la máscara de pestañas. Sabéis que utilizo la de Clinique. Que se me está gastando y es como... No, no te gastes. Con un tono más clarito me ilumino el lagrimal. Utilizo el de la Naked Basics 2. El de la Naked Basics de Urban Decay. Utilizo este porque tiene como unos destellitos y queda muy mono. No, no lo suelo hacer nunca porque no me gusta. Pero en verano siento que da un... No sé, un toque de frescura diferente al maquillaje, a la mirada y a todo. Voy a utilizar un bronceador. Un poco de bronceador para darnos más colorcito. Le voy a utilizar estos bronceadores de Guerlain. En invierno jamás los utilizo porque me parece muy feo pensar... Me estoy blanca, se ve que es invierno, que no me da el sol y voy a estar yo aquí morena. Vale, vosotros no lo veis tanto en la cámara. Pero estoy quedando bastante bronceada, entonces no quiero poner más para que lo veáis en la cámara cuando en realidad se me ve. Voy a utilizar este de Revlon que es el 03 Berry que es un poco más rosa. Y me lo voy a poner solo en la zona de por aquí de las manzanitas para no juntarlo demasiado con el bronceador. Hacia aquí, hacia donde es... Tenéis que ponerlo en las zonas donde vosotros cuando os quemáis os coja el colorcito. Y ya por último toca el iluminador que creo que es lo más importante para darnos este aspecto jugoso de verano. Y también utilizo los iluminadores de la Beautiful Pox que es otro macarón. Y me da un poco de miedo abrirlo porque cuando lo abrí la otra vez la lío un poco, ¿vale? Son perlas iluminadoras y son preciosas. Y luego voy a poner en la puntita del nariz y en el arco de cupido. Y voy a utilizar ahora el que estoy utilizando cada día de mi vida es el Rouge Light de Make Up For Ever que es este color tan bonito. Y ya estaría nuestro maquillaje de primavera. Bueno, preciosas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho. También qué hacéis vosotras y cómo os gustan los maquillajes... Uy, lo estáis viendo un poco por detrás. Cómo os gustan vosotras los maquillajes en verano y en primavera, qué tonos utilizáis. A mí esto me interesa mucho para coger ideas. Si no estáis suscritos a mi canal tenéis el botoncito por aquí y nos vemos en el próximo vídeo.